Hecha de ensueños, ritmo y armonía, te soñó mi esperanza y mi delirio. Por ti viva la de amor mi poesía, por ti surgió la vida y el martirio. Ya no puedo vivir sin tu ternura, me amarga la vida, amargo el llanto, me obsesiona el amarte con locura, me enloquece el pensar de amarte tanto. Quiero a tus plantas deshojar mis rosas, consumir mi existencia entre tus brazos, y poner en tus manos milagrosas, mi corazón de fuego hecho pedazos. Mi corazón de fuego hecho pedazos. Y poner en tus manos milagrosas, mi corazón de fuego hecho pedazos. Mi corazón de fuego hecho pedazos.